Suena la campana de su corazón, que Dios la duele siempre, bajo su bendición, a la cumpleaños 81 son, a la cumpleaños cuantos son. Suena la campana de su corazón, que Dios la duele siempre, bajo su bendición, a la cumpleaños hoy no hay otro. Suena la campana de su corazón, que Dios la duele siempre, bajo su bendición, a la cumpleaños 81 son, a la cumpleaños cuantos son. Suena la campana de su corazón, que Dios la duele siempre, bajo su bendición, a la cumpleaños 81 son. Ahora, vamos a dejar inmediatamente a la festejada, con algunas palabras, para que ella nos diga cómo se siente, con estos 81 años que Dios le da hoy. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Bueno, yo me siento bien, gracias, muy bien. Porque siempre creo que Dios está conmigo, fortaleciéndome, me ha bendecido bastante, me ha dado mucha salud, la gloria es para Él, la gloria a Jesús santo. Bueno y repito esta palabra que siempre he dicho, éramos cinco hermanos, nada más quedo yo. Ninguno de ellos llegaron a la edad que yo he llegado, Dios me lo ha permitido. ¡Gracias a Dios! Porque murió mi hermana chiquita que yo le llevaba hace ganas a ella. La más mayor que yo, me llevaba tres años, a mí también murió. Me dejó en el medio de ella. ¡Gloria a Él! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, la gloria es de Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, que se haga su voluntad siempre! ¡Oh, gloria a Dios, cuídame mis hijos! ¡Y que ellos sean salvos también! ¡Gracias a Dios que yo me canto a mi Señor! ¡Al bendecidas! ¡Alabado, Dios mío! ¡Gloria! ¡Amén! Me siento bien, ustedes son mis familias y todas. Alguien does ven. ¡Amén! Dios lo sabe. Que yo, para mí usted soy mi familia, mis hermanos, todos los que tengo. ella es mi sobrina yo soy tu hermana una bendición yo soy tu hermana ella es hermana tu mira cuánto hermano el nombre es Gloria ay hermano cumplimos el año 81 hoy no es de todo el mundo más que sabemos Gloria al Señor que realmente hermano mire en este tiempo ya la gente no está viniendo los días del hombre son cada día más acortados por causa del pecado pero hay gente que quiere bendiciones mire como la hermana Ana son bendiciones sobre abundancia llegó la rosa estamos a William Tejada a escuchar a William vamos a cerrar un coro como somos un pueblo unido y un pueblo de amor no hay un saludo más lindo el saludo del cristiano no hay un saludo más lindo el saludo del cristiano le da la mano y le viste lo que venía a mi hermano le da la mano y le viste yo te bendiga 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 mi hermano yo te bendiga yo te bendiga yo te bendiga yo te bendiga mi hermano Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Mucha cadena que romper, hay victoria que yo tener. Cada día, cada hora, dame fe. La hermandad de Cristo es lo más que daña. Y cumplir un año en el Evangelio de tu Señor es una victoria. Amén. Seguimos gozándonos. Pues vamos a dejar a su sobrina. Vamos a dejar a su sobrina. Sobrina, vamos con una palabra para que se dejara ahí. Estamos más que gozosos, agradecidos del Padre Celestial. Dios ha sido bueno, amados. Dios ha sido justo, misericordioso y fiel. Podemos decir, como dijo Job, ya dijo ahorita, mis hermanos partieron más jóvenes que ella. Y como dijo Job, Dios, Dios, Dios va aquí todo. Se ha bendito el nombre del Señor. Dios le dio multiplicado todo. Le ha alargado, miren como yo estoy. Por agradecimiento con mi tío. Ella era la hermana más querida de mi mamá. Eran como uña y carne, así, igualita. Y eso yo siempre lo noté, porque ustedes saben, amados, que en toda familia siempre hay un vínculo más con un hermano. Y mi mamá y ella eran pegaditas. Para todo, mi mamá no hacía nada sin consultárselo a ella y ella andaba bien. Eran así. Las que más tarde se buscaban, no quita que ellos se querían todos, eran cinco, pero vi ese vínculo ahí, ese enganche con ella. Y estamos más que agradecidos por las bendiciones de Dios, de estos ochenta y uno, que yo le dije, gracias, Padre de Rodillas, esta mañana dándole gracias por esta bendición. Amén. Que ojalá nosotros podamos ver. Aleluya. Estamos agradecidos por ustedes, una iglesia que lo ha demostrado, porque el amor es acción. El amor es verbo, no sustantivo. Hay que conjugarlo, hay que demostrarlo. Yo no puedo decir yo amo si no lo practicas, porque Jesús lo demostró. El Señor decía, pero hacía. O sea, judicia ahí muy bien lo dice la palabra. No sean nada más oídores, sino hacedores. Amén. Aleluya. Porque si no lo practicamos, en vano sería nuestra fe. Así es. Amén. Son llamados. Estamos agradecidos. Día está más que bendecida con ustedes, como decía la pastora. Dios le multiplicó como a Józ. Dios le ha bendecido a mi tía querida, que la amo con el amor de una madre, porque ella fue la que nos quedó. Como le digo, mi mamá y ella eran dos. Y así son con sus hijas. Sus hijas son mis hermanas. Chabelita, Yudel, Casito, y los nietos, mis nietos. Esto está más que bendecido. Amén. 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 Muchísimas gracias, amados, por este detalle que ustedes todos los años lo hacen. Yo he participado de la gloria. A la gloria de Dios. Que Dios los siga bendiciendo. A la iglesia, al pastor Brunildo, que es tan entregado, un hombre de Dios. Y de verdad, ustedes son hombres y mujeres de Dios. Amén. Es algo que estamos en victoria. Amén. Amén. ¿Quieres decirme una palabra, tía? ¡Qué emoción! ¡Ah, bueno! Yo sé que ella le ama mucho. Sí, claro, claro. Es una bendición. Sí. Qué lindo. Qué bueno que ha coincidido con el cumpleo de Ana. Estar aquí. Bueno, aquí hay dos niñitas. Hay dos niñas que me pidieron que quieren una palabra para usted. Así que vengan aquí las niñitas. 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 Ella es niñita y esta es niñita. Pastora ya doda, doda. Hola. Ha declarado. Me. Ha declarado en el nombre de Jesús. Adelante. Adelante. Niñitas. Niñitas. Primero tú. Niñitas. No, niñitas. Abres. 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 Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que se cumple muchos años. Que Dios te cuide con todos los dolores de tu vida. Amén. Amén.